Música Hay un interrogante que lo formula Víctor Frankenstein cuando dice crear seres bellos y excelentes. Se imagina como un benefactor de la humanidad y sin embargo termina para la cultura nuestra siendo un gran villano por haber creado un monstruo al cual además abandona. A mí particularmente me interesa esta cuestión de la tentación que tiene todo maestro, como dice Philippe Merier. Que todo maestro está tentado de devenir él mismo un doctor Frankenstein. O sea, de crear a su propia criatura para que sea a su gusto esa propia criatura. Ahora, para Philippe Merier es el gran equívoco del maestro. ¿Cómo diferenciar lo que es un buen educador de lo que es aquel que confunde y cree que la educación es solamente la fabricación de un otro? La educación como fabricación implica lo mismo que significó para Víctor Frankenstein, el abandono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!